Y ahora, a pesar de esto, de que son los cationes más pequeñitos en el extracelular, el potasio, a diferencia del sodio, que es el cation más importante, el potasio produce fundamentalmente muerte, puede producir muerte en los extremos de su descompensación. Entonces, hipocalemia y hipercalemia pueden producir muerte definitivamente. Primero, la hipocalemia. La hipocalemia, lo que más predomina en tanto en la patología de potasio es el efecto de la redistribución, tanto para elevarlo como para disminuirlo. Entonces, en la hipocalemia, la redistribución es uno de los mecanismos más importantes, es el mecanismo en realidad más importante, y es el hecho de ingresar en exceso potasio a la célula. Eso disminuye. Y ese ingreso en exceso puede estar muchas veces asociado, o a estados, por ejemplo, de alcalosis, la alcalosis metabólica hipoclorémica es hipocalémica. Entonces, ahí tenemos que acordarnos que cuando el pH está elevado, el potasio está disminuido, por lo general. Y cuando el pH está disminuido, el potasio suele estar elevado, en el caso de la hipocalemia. Entonces, uno de los mecanismos fundamentales es la alcalosis hipoclorémica, típicamente hipocalémica. Uno de los mecanismos de que cuando uno corrige, cuando uno corrige esa hipocloremia, uno le da hidratación, se suele corregir la hipocalemia. ¿Ok? Entonces, la redistribución, vamos adelantando, generalmente el tratamiento va a ser corrección de la redistribución. Ese es uno de los tratamientos más importantes de la hipocalemia, corregir la redistribución. Y entonces la redistribución puede estar asociada a beta-2 agonistas, por ejemplo. Exceso de uso, por ejemplo, de salbutamol, de saba, de lava, es un efecto adverso, ¿no?, frecuente dentro de los beta-agonistas. También ingresan potasio a la célula. Los estados de hiperinsulinemia, especialmente cuando se comienza a utilizar insulina en dosis altas, también nos pueden, como decíamos ayer, ¿no? Una de las cosas que uno hace cuando hace una infusión de insulina, primero es mirar el potasio, porque podemos producir hipocalemias severas. Entonces, la insulina en exceso también me va a redistribuir y me va a ingresar potasio a la célula. Entonces, estos son los efectos de redistribución más raros, la parálisis hipocalémica familiar, como una de las causas más raras que se puede dar en este tipo de pacientes. Y la otra causa, la depresión de potasio, ¿no? Que la depresión de potasio puede estar alrededor de pérdidas extrarrenales. Acordarse fundamentalmente diarrea. Diarreas, ya vemos que eliminan potasio en exceso. El ejemplo clásico es el cólera. Cólera es la diarrea que clásicamente elimina exceso de potasio. ¿Ok? Las diarreas, usualmente, enterotoxigénicas, dependientes de toxinas, son las que más eliminan potasio. Y la otra posibilidad, las pérdidas renales, fundamentalmente asociadas, ¿no? Las pérdidas renales al uso de diuréticos en forma inadecuada. Y algunas acidosis tubulares renales. Pueden perder mucho potasio. Entonces, también enfermedades, ¿no? Enfermedades en las cuales está incrementada a veces la secreción de potasio. Entonces, ¿qué hace la hipocalemia? La hipocalemia, fundamentalmente, en su clínica, lo que va a producir es una parálisis, ¿no? La hiporreflexica suele producir una debilidad asociada a calambres. Que es una gran característica, especialmente en el cólera, ¿no? La característica del calambre, por ejemplo, en el cólera, es debido a hipocalemia, ¿no? Debilidad, calambres y parálisis, parálisis, puede producir parálisis hiporreflexica, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes hacen debilidad muscular, calambres, ¿no? Calambres y podemos observar cambios típicos en electrocardiografía, pero que no tienen correlación con, no tienen correlación con el nivel. A diferencia de la hipercalemia. Entonces, en la hipocalemia, en la hipocalemia, los cambios electrocardiográficos son característicos, pero no tienen correlación con el nivel de potasio, ¿ok? Entonces, generalmente son cambios asociados a trastorno de repolarización. Entonces, como un trastorno de repolarización, por ejemplo, puede tener un aplanamiento de la onda T e incluso llevar a una T negativa. O sea, esa onda T puede ir desde un aplanamiento hasta una T negativa asimétrica. Puede haber depresión del segmento ST, como si fuera una injuria endocárdica, suendocárdica. Y puede aparecer la onda U, que también se considera a veces isquémica, que es quizás lo que siempre en las preguntas se hace más característico. En las pocas preguntas, una de las grandes características es la aparición de la onda U, una U prominente, se llama onda U prominente, ¿no? En B2, B4 y B6. Entonces, en la cara, básicamente anterior. Entonces, el paciente hace una... Lo que uno tiene que acordarse es, allá, no tiene correlación. Puede aparecer con 2.8, con 2.5, con 2, pero no tiene correlación. Pero, ¿qué es característico? Onda U prominente y trastorno de repolarización. Repolarización es todo lo que viene después de la QRS, ¿no es cierto? Entonces, el segmento ST, la T, y la aparición de la U. Entonces, todo lo que viene después de eso es compatible con una hipocalemia. Entonces, depresión del ST, T aplanada, T invertida, onda U prominente. ¿Se dan cuenta? Entonces, trastorno de repolarización. Eso es fundamentalmente lo que vamos a ver en estos pacientes. ¿Cuándo es grave realmente la hipocalemia? Por debajo de 2. Generalmente, por debajo de 2 es severa y es cuando se recomienda su reposición aguda. Por lo general, por encima de 2 va a depender de la causa del tratamiento. Si es por redistribución, el manejo por encima de 2 se recomienda siempre corregir la redistribución. Y ese es el tratamiento específico. Si uno corrige la redistribución, entonces eso se corrige rápido, por encima de 2. Entonces, corrección de la redistribución. Por ejemplo, dejar de usar beta 2 agonistas en la forma en que se está utilizando. Por ejemplo, corregir la alcalosis o disminuir la insulina o darle aporte oral. El otro es el aporte oral. El aporte oral es lo más importante. Cuando hay oído pérdida, el aporte oral es fundamental. Solamente el aporte debe ser parenteral cuando es severo. Y si la severidad es el nivel de 2 o menos, que puede producir ya el riesgo de para a nivel cardíaco es probable por debajo de 2. No una para en sístole, que es lo clásico. Acordemos que potasio, tanto hipercalemia como hipocalemia, son dos causas de paro cardíaco en actividad eléctrica sin pulso. O disociación electromecánica. Entonces, ambas pueden producir paro en actividad eléctrica sin pulso o también llamado disociación electromecánica. Están en esa posibilidad. ¿Cuándo se puede dar esa posibilidad en hipocalemia? Por debajo de 2. Por eso que hay siempre, ahí se da la reposición aguda en lo que se llaman los retos de potasio. Que la regla básica que uno tiene que acordarse para el examen es que no se debe poner más de 20 equivalentes por hora. Y por vía parenteral. Por vía central. No más de 20 equivalentes máximo por hora y por vía central. Básicamente. Entonces, esa es la regla general. Entonces, la gran mayoría son redistribuciones y se corrigen con la corrección de la redistribución. La reposición aguda fundamentalmente se hace en dos o menos. En los pacientes que tienen dos o menos y se hace por reto de potasio. Y la regla en el reto de potasio es no más de 20 equivalentes por hora. Básicamente por vía central. Entonces, esa es hipocalemia básicamente. Y la regla en el reto de potasio es no más de 20 equivalentes por hora.